Mi nombre es Arturo Fernández Madrigal, me dedico a ser investigador de aquí del Instituto de Energía Renovables de la UNAM. En la secundaria un maestro me indicó que había por ahí, hacía una serie de reacciones. A muchos compañeros les daba risa, a mí me intrigaba mucho, o sea, yo no entendía por qué se cambiaban de colores las cosas, le hacía experimentos de cambiar con sustancias los colores de esas sustancias, pero me intrigaba mucho, yo no sabía por qué, de ahí empezó a surgir este interés y por eso la de la química, estudiar química o ingeniería química, que finalmente fue lo que escogí. Aquí lo que estamos produciendo es hidrógeno directamente del agua, sin la necesidad de utilizar este proceso que se conoce actualmente como la electrólisis. En este caso, aquí con este proceso, lo que se trata de demostrar es precisamente que el proceso de fotoelectrólisis es más limpio, porque utiliza la luz del sol, barato, no nos cuesta, simplemente es la luz solar o la luz de una fuente de luz, básicamente, y con un material que nos va a permitir hacerlo. Se trata entonces ahora de procesar este método que es lo que le llamamos fotoelectrólisis como un método económico barato. El proceso es generar hidrógeno no utilizando métodos convencionales, por ejemplo, la reformación del gas natural. Entonces, de esta manera, abaratamos el costo, o sea, trata de abaratar el costo de producir hidrógeno para utilizarlo como un combustible. Muchas de las nuevas tendencias, sobre todo para reducir el impacto del uso de fuentes convencionales de energía, es utilizando otras fuentes, otros combustibles, como el hidrógeno. Este combustible lo voy a utilizar para ahora llevarlo a un proceso de generación eléctrica, por ejemplo. En lugar de quemar metano o biogás o cualquier otro derivado de los combustibles fósiles, ahora voy a utilizar el hidrógeno para quemar, para producir electricidad o para moverlo en celdas de combustible, utilizarlo para aplicar generar energía eléctrica en celdas de combustible. Toda la industria automotriz ya ha empezado a hacer sus prototipos de celdas de combustible para utilizarlos en motores, sustituir el motor de combustión interna y utilizar las celdas de combustible. Entonces, lo que se trata ahora es de tener hidrógeno barato en un dispositivo que es una celda de combustible mucho más eficiente, y esa es la idea principal. Entonces, decíamos, la industria automotriz, la parte de generación eléctrica. Hay sistemas, o esto me va a permitir en algún momento poder generar una nueva forma más amplia de generación eléctrica en comunidades, por ejemplo. Podremos con este tipo de sistemas de celda de combustible desechar lo que se conoce como la generación centralizada de energía. Todo esto, además, digamos, estas aplicaciones que te decía, en la parte de la ciudad, en la parte de las casas, en los automóviles, nos tiene que hacer caminar hacia lo que le llamamos la economía del hidrógeno. La economía del hidrógeno consiste en esto, precisamente, en cambiar nuestro modo de generar energía eléctrica a través de estos sistemas que no contaminan, porque ahorita el método este de fotoelectrólisis es un método que no contamina y entonces nos ayuda. En la fuente esta, a la hora de operar, lo único que desecha es agua, entonces no contamina. Entonces, esto, de alguna manera, es una parte más integral a lo que actualmente está muy de boga, que es la sustentabilidad. Muchas inquietudes surgen en la niñez, de no entendimiento, que sean persistentes en esas inquietudes y, obviamente, en el proceso de aprender, de tratar de resolver esas dudas que surgen. Entonces, nunca destruyan sus sueños, siempre busquen algo que estos sueños, que generalmente siempre salen en la niñez, los desarrollen ya con un buen estudio. Disfruto bastante el estar aquí la mayor parte del tiempo que se pueda. Obviamente hay que hacer otras actividades básicas también, pero sí me gusta mucho más el tiempo estar en el laboratorio y en la oficina. Gracias. 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 Gracias.